Amigos, los quiero invitar al taller Recupera el sentido de tu vida. Este taller lo llevo una o dos veces al año, ya tengo como unos 10 años haciéndolo. Y está enfocado para todas aquellas personas que ya tienen tiempo en terapia, aquellas personas que tienen depresión, los que estén pasando por una indecisión, por ejemplo, me divorcio, no me divorcio, para los que estén pasando por un duelo, en fin, es un crecimiento interior. Miren, esta vez va a ser en Jocotepé, pero con un plus. Pues primero, el viernes 15, nos vamos a ir al spa en San Juan Cozalá, para los que no sepan, es un lugar que está, un balneario que está cerca del lago de Chapala, con aguas termales, hay bastantes jacuzzis, hay un temazcal. Y luego ya de ahí nos vamos al lugar donde se va a llevar a cabo, que es en Jocotepé, y son el 15, 16, y salimos el domingo 17, después de la comida. Todo el día tenemos dinámicas de crecimiento, para tirar los resentimientos, en fin. No, se la van a pasar a todo dar. Miren, tengo una promoción todavía, hasta el día 10 se las voy a sostener, y si ustedes van dos personas, ya sea pareja, o con amigos, o con familiares, les vamos a obtener precios de 3 mil pesos. Todo está incluido, no van a encontrar un taller como este, así de profesional, con este precio, porque van incluidas las dos noches, y los alimentos. Lo que no está incluido es el transporte, pero de aquí nos vamos a ir de Guadalajara, y ya cuando ustedes me llamen, yo les voy a dar todos los informes. Mi celular es 3x3-166-9272. Búsquenme en todas mis redes sociales, en mi página, como la doctora Rosa Chávez Cárdenas. Búsquenme en todas mis redes sociales, en mi página, como la doctora Rosa Chávez Cárdenas. Búsquenme en todas mis redes sociales, en mi página, como la doctora Rosa Chávez Cárdenas.